Mientras en otros países se reduce dramáticamente el espacio de los fumadores, en medio de la Habana Vieja se levanta una rareza mundial, un hostal donde todo está dedicado al tabaco. Son sólo siete habitaciones dentro de un caserón del casco antiguo de la ciudad y cada una de ellas lleva el nombre de diferentes vitolas. Todo está preparado para que los fumadores puedan degustar los famosos sabanos cubanos en el mejor de los ambientes. Es muy especial, único, es un lugar magnífico, encantador. La historia, la cultura, la atmósfera, el carisma, es mágico. El Hostal Conde de Villanueva tiene además una tienda donde los clientes pueden catar los sabanos antes de comprarlos. Las ventas cubanas de Habana se aumentaron el pasado año en un 6%, a pesar de la crisis mundial y de las campañas internacionales contra el tabaco. Todo el hostal está abierto para los fumadores, un ambiente de tranquilidad que al parecer es lo que buscan sus clientes. Sosiego, tranquilidad, muy acorde con el fumador de puros. El fumador de puros, por lo general, es una persona muy tranquila, que necesita espacio y tiempo para dedicarle al tabaco. Grupos de turistas curiosos miran al interior desde la recepción. Algunos no se pueden creer que haya un hotel donde se permita fumar en cualquier parte, incluso en el restaurante. El Hostal Conde de Villanueva es un oasis para los fumadores. Todo aquí tiene que ver con el tabaco y es tanto que hasta los no fumadores podemos caer en la tentación. Desde La Habana, Cuba, Fernando Rasberg, BBC Mundo. Gracias. 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 Gracias.